Amigas y amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenidos a una nueva gira, una nueva recorrida siempre detrás de los pasos de la movida tropical. En este caso, detrás de los pasos de Huguito Flores porque estamos en Villa Udabondo, en Ituzangó, donde vinimos a la inauguración de un mural en su homenaje. En un espacio donde en una época se juntaban músicos, zapaban ahí, Huguito cantó con el grupo Los Aventureros y que fue el espacio en el que finalmente fue velado su deceso. Hoy se juntan familiares, amigos de la infancia, personas que lo conocieron, que estuvieron con él durante todos estos años. Vamos a disfrutar de este mural y a conocer a las personas que formaron parte de su vida. Vos vas a estar acá conmigo, así que te pido que te suscribas a mi canal. Así juntas y juntos seguimos detrás de los pasos de la huaracha santiagueña. Loli es parte del club de fans oficial, fiel a tu corazón de Huguito Flores. ¿Cómo estás, Loli? Hola, buenas tardes. Contame un poco del club de fans. ¿Cómo surgió? ¿Cuándo surgió? Bueno, el club de fans ya tiene varios años. Somos las cuatro administradoras. Tenemos grupos de fan club, páginas del fan club. Yo, Aguito, lo conozco desde que empezó, desde el super quinteto. Fui parte de su staff un tiempo como bailarina. Yo soy de zona sur, ellas son de zona este. Y nos encontramos, nos conocimos una vez en Latino 11 con Fanny, una de las administradoras, y ahí empezó el tema del fan club. ¿Cómo fue esa etapa de bailarina? Re linda, fue re hermoso. Compartí muchas cosas con Huguito. ¿Y el club de fans lo seguía a Huguito a todos lados? Sí, desde siempre. Empezó hasta el día de hoy y seguimos acompañando a los chicos también. ¿Qué te genera que hoy se inaugure un mural? Mucha emoción. Ya ganas de llorar tengo, pero bueno, todo, es alegría y tristeza a la vez. ¿Huguito Flores es una leyenda en la música tropical? Sí, es una leyenda. No es de la movida tropical, sino de la música santiagueña, es la huaracha. ¿Y por qué? Es todo. Ya perdí la cuenta, por andar de gira el corazón, un montón de errores cometió, yo no te merezco amor, ya perdí la cuenta. Roque es un vecino del barrio que conoce esta zona, que cambió, lo conoció Huguito, la familia. Todo esto está muy cambiado. Roque, ¿cómo estás? Gracias por darme unos minutos. Todo bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Acá, bueno, inaugurando acá el mural. Bueno, nada, recién se está arrancando todo y bueno, acá es un homenaje al Huguito. Nadie esperábamos esto que pasó, pero bueno, acá donde estamos, era todo campo, estamos hablando más de 30 años atrás. Y acá donde está Huguito, el beñito que habla de la guitarra, se juntaba con Pepito Pérez, con cantantes que por ahí mucha gente hoy por hoy no lo conoce o no se acuerdan. Venía Cacho Castaña. Y bueno, nada, yo tengo anécdotas por ahí de él. Un día que fue un día en mi cumpleaños y eran las 12 de la noche y se me estaban yendo todo gente de casa porque yo vivo detrás, porque acá es la casa de mi cuñado. Acá no está la canchita de los Aranda. Y nada, ellos se iban con Pepito Pérez, salían y en un momento que se estaban yendo, se quedan y se ponen en un fogón. Y eran las 3, 4 de la mañana, estaban guitareando y los vecinos. Se quedó Pepito Pérez, se quedó él, se quedó con la guitarra. Y nada, y hablando con la gente, y bueno, nos quedamos, eran las 6 de la mañana y nada, yo decía, me quiero ir a dormir. Era mi cumpleaños y se venía toda mi familia y yo estaba con ellos, tocando la guitarra y bueno, el Pepito que se quería quedar. Para cerrar, en tu opinión, Roque, ¿Huguito Flores se transformó en una leyenda? Y se transformó en una leyenda y a la vez, es un sentimiento menos entrecortado porque era un amigo nuestro. Se transformó en una leyenda pero por el accidente. Pero, y mucha gente no lo conocía, hasta después del accidente empezó a conocer lo que era Huito Flores, su historia, su vida, cómo fue la persona, de tan humilde, de esa humildad que el tipo hoy por hoy estaba tocando el cielo con las manos porque le estaba yendo bien. Pero el tipo era muy humilde, a donde él te miraba, veía la necesidad de alguien. Y él decía, ¿qué te andaba pasando? O que los conocía porque era del barrio. Y el tipo no tenía ningún problema de decir, che, te ayudo en lo que necesites. No se fijaba en eso, no sé, era un ser que hoy por hoy, aunque no es porque no esté, pero es decirlo lo que uno siente en el corazón y lo que lo vivimos y lo conocimos a él. Los invito a que estén adentro y que disfruten de la fiesta, que esto es una fiesta. Y a Huito lo habría que hacer así. El papá de Huito le encanta la música del Chimito, pero bueno, está muy emocionado. Ángel Torres lo conoce a Huito desde hace muchísimos años, de los inicios de Huito en la música. ¿Cómo estás Ángel? Gracias. Bien, bien, bien. Hoy estamos en una fiesta recordando a nuestro gran amigo, que es Huito, ¿no? Que es un tipo simple, humilde, nunca cambió. Yo lo recuerdo, Huguito, cuando vino de Campo Gallo, tenía 7 años. Bueno, empezó a andar en el barrio, era travieso. Y después, bueno, a los 14, 15, empezó a venir a la unidad básica, ¿viste? Bueno, y siempre tenía esa chispa, Huguito cantaba. Acá al lado, todo esto antes llamaba, era una quinta, La Ponderosa llamaba. Estaba Charlie, que era el dueño. Huguito Flores, otro compañero que falleció. Y ahora viene uno, Gorrión, que le decimos, cantaban ya de chico. Y ya sabíamos que iban a llegar algo. Y bueno, y tantas cosas lindas puedo recordar de Huguito. Una de las que siempre recuerdo era un pícaro, un pícaro de primera. Estábamos en una reunión y yo esto se los cuento a todos mis amigos. En una reunión y por ahí él iba con su señora, yo con mi señora. Y bueno, había una chica que era bonita y uno con carpa la miraba. Él te veía de lejos y se daba cuenta y venías y te acercaba y te decía, le llora la vista al tigre cuando ve la presa y no la puede cazar. No, Hugo tenía todas esas cosas. Un grande, siempre lo vamos a recordar. Siempre va a estar en nuestros corazones porque él pasaba caminando y se prendía en cualquier casa, se ponía a cantar. Mil cosas, Huguito. Para nosotros fue un gran y para mí fue un gran amigo. Pero aparte, cuando él arranca con los aventureros, cuentan que se juntaban a ensayar, hacían ruido, algunos vecinos llamaban a la policía, pero se hicieron amigos tuyos. No, le hicimos. Vos eras el delegado municipal. Yo era el delegado municipal en esa época. Y te usaban de excusa cuando venía la policía. Exacto. Se han venido del delegado. Yo vine a los 14 años a este barrio. Tengo 65, hace 51. Pero bueno, yo como delegado municipal y me conocían, venía ahí, calmaba todo. Pero era eso, éramos poco acá. Y llamaban a la policía por los ruidos molestos, decía todas esas cosas. Pero Huguito, un grande, un grande. Y yo cada vez que lo escucho en la tele, como que me quiebro. Porque me parece mentira, me parece mentira de que le haya pasado esto a Huguito. A él, a la esposa, a la nena, al cuñado. Lo veo y me parece mentira. Y toda esta gente, y va a venir mucha más, muchísimas más, que son de este barrio. Toda esta gente lo vamos a recordar siempre. Porque fue un grande, yo lo pongo al nivel del Potro, de Gilda, lo pongo a ese nivel. Va a estar siempre entre los grandes, Huguito. Y se lo merece. ¿Qué es lo que más sale acá? Más bien, bueno, yo voy a ir. Hola, yo soy Nacho. Yo soy Maxi. Yo soy Félix. Somos la Super Banda. Ignacio Villalba es sobrino de Huguito Flores y el cantante de la Super Banda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. Contame de este momento que estamos viviendo con tus compañeros. Mirá, la verdad, este es un momento hermoso para todos nosotros, como familiares. Somos familia. Está Félix, es ahijado de mi tío Hugo. Yo soy sobrino. Y nosotros somos casi familia, porque nos criamos todos juntos. Mi tío venía siempre para acá a tocar la guitarra, a comer asado. Pero la verdad que estamos contentos también por poder hacer el homenaje para él y para toda la familia, toda la gente del barrio que lo quiere mucho. ¿Y la Super Banda cómo surgió? Y la Super Banda... Mirá, nosotros éramos un grupo de cumbia que armó mi tío. Mi tío Hugo iba a ser productor nuestro. La banda se llamaba La Barrita, porque era un grupo de chicos. ¿Cómo hacíamos tema de él? Claro, hacíamos canciones de él. Canciones viejas que nunca salieron a la luz. Entonces él nos dio esas canciones. Nosotros las hicimos cumbia. Grabamos un CD. Bueno, no tuvimos la suerte. Y ahora con todo esto de mi tío, nos juntamos todos los músicos, que somos amigos de toda la vida. Y empezamos a hacer huaracha. Y empezamos a hacer todos los temas de homenaje a mi tío. La verdad que sale lindo y a nosotros nos emociona mucho. ¿Y con el estilo de Huito Flores? El mismo estilo de Huito Flores. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, para que todos sepan, nosotros somos la Super Banda, mi vida. Es un mural hecho a don Orem. Es un mural que lo hicimos a pulmón, con mucho sentimiento, con mucha alegría. Y yo creo que cuando ustedes lo vean, van a ver lo que si fue Huito Flores para ustedes. Bueno, hoy está reflejado en ese mural. Y no es por agrandar, sino que es el sentimiento que él les va a transmitir. Ese mural, por medio de mis manos, y la de Yanni, para todos ustedes. Lo que transmite el artista no es más que lo que sale del corazón, pero después quedan manos del otro. Quedan manos del público, del resto y de los sentimientos. Y lo va a pasar a ustedes. Así que, eso. Genio, genio. Bueno, muchísimas gracias. Disfrutenlo. Es para ustedes, es de ustedes. Y hoy es patrimonio de Itusangó, el mural de Huito Flores. Y se merece un gran aplauso para él. Al número uno de la música popular de Santiago del Estero y de Argentina, Huguito Flores. Este aplauso es para vos, Huguito. ¡Aguante, Huguito Flores! ¡Claro que sí! Quiero que los reciban con un fuerte, fuerte aplauso. ¡Vamos todos bien arriba! ¡Huguito Flores para vos! La banda de Huguito Flores. ¡En el super de Huguito! ¡En este maravilloso homenaje! ¡Vamos, Jona! ¡Falma, palma, palma, mi gente! ¡Falma! ¡Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes! ¡Palmita, palmita, palmita, palmita! ¡Ya arrancamos la fiesta, mi gente! ¡Vamos, Jona! ¡Falma, palma, 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 Y sé que pasan a los años, en cualquier momento, subes una foto mejor sin duda. Dime cantineo, que ya me pendeja, a ver cuantos trato, no olvido de ella. Ella me cambió, por una soneta, hoy quiere volver, mejor que no vuelva. Porque ya no quiero, pensar en su vida, solo recordarla, solo me lastima. Me cae del paso, yo le sigo viendo, porque yo conozco, me sigo queriendo. Me sigo queriendo. Con la palma, con la palma, con la palma, con la palma, salida. Como banda, el honor y el orgullo de conocer a la persona, al de carne y hueso, al Luguito Flores. Nuestro papá, nuestro hermano, desde un lugar del cielo nos está mirando. Este es el mejor homenaje que se le puede hacer, en nombre de todos los hijos, de toda la familia de Hueso Flores. Para vos, sensei. Gracias por tanto, hermano. ¿Por qué elegiste esa imagen? Porque me representa todo. Yo creo que esa imagen representa el agradecimiento en un solo gesto. Es como una despedida y será hasta pronto, pero voy a vivir en ustedes. Voy a vivir con ustedes. Acá voy a estar acompañándolos por cada momento que escuchen mi música. Me transmitió esa imagen. Marisol Flores es una de las hijas de Hueso. Mucho gusto, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Emocionada. Emocionada de estar acá. ¿Qué opinás del mural? No, hermoso, hermoso. Lo vine a chumear igual en la semana, pero no lo quería ver del todo, pero no, no. Espectacular, me encantó. Me encantó. Esa imagen que trasparon es la de un urbito con las manos arriba. ¿Es una imagen que representa lo que fue tu papá? Sí, 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 porque a él le encantaba la gente, el público. No dejaba a nadie sin que se saque una foto. Y no, la verdad que me encantó. Está como todo reflejado ahí. Está hermoso. Bueno, y no solo que lo llevas en tu corazón, también en la remera que tenés puesta. Esta foto se la saqué yo en el teatro de El Astral. Así que es inédita, la tenía yo en mi celular. No la tiene nadie. ¿Qué recuerdos tenés con Ubito? Con Ubito siempre, cuando él estuvo en los escenarios, siempre enfocó la mirada y siempre me dedicó temas para mí, que eso es muy importante en la vida. Tenía un gran corazón humilde y una excelente persona. Muy querido, de siempre. ¿Y esa ropa la hiciste ahora o ya ibas a verlo así antes? No, esta ropa, te comento, esta ropa la compramos en el fiador de José Tepal, la compramos con mi señora que vendía muchacho. Esta lo compramos mucho antes que él estaba en vidas. Así que fue una cosa muy linda. Inclusive tengo la vencha también. Agustín, José y Alan, integrantes del Super de Ubito Flores. ¿Cómo están muchachos? Bien, bien, acá estamos. Bueno, nos encontramos en la provincia de Buenos Aires, en nuestra casa. Contento, contento por el recibimiento que siempre la gente nos recibe con todo su cariño. Y bueno, acá estamos con los muchachos por empezar la gira. Así que una gira bastante movidita, 17 bailes. Bueno, contento. Y bueno, esta noche seguimos. Bueno, tenemos ocho presentaciones. Mañana domingo tenemos seis. Y bueno, les paso acá con mi amigo Alan. Bueno, más allá de las presentaciones, ¿cómo es esto de venir al barrio donde Ubito se crió, con su familia, sus amigos, cantar y el jefe ya no está más? Bueno, hola, me llamo Alan, percusionista del Super de Ubito. Nada más de bueno, agradecido a toda la gente, a la familia de Ubito por el apoyo. Es muy difícil poder seguir sin él, obviamente. Estamos dejando lo mejor de nosotros. Y bueno, seguimos aquí juntos, los tres. Y nada, hay que seguir para adelante. Y el acordeonista, el acordeonista. Hola, sí, Agustín. Bueno, hoy fue una tarde, se inauguró un mural. Mucha alegría, pero también mucho llanto, mucha emoción. Sí, bueno, estamos eternamente a agradecer a una familia Flores que nos ha invitado aquí a su barrio, a Villa Budabondo, a la familia Aranda. Así que, bueno, aquí seguimos. Es un comienzo de una nueva etapa como la banda de Ubito. La verdadera banda que lo acompañó en toda su etapa como solista. Bueno, muchachos, muchísima suerte en el nuevo emprendimiento. Muchas gracias, mi hermano. Amigas y amigos, así cerramos esta gira con el frente de La Ponderosa, la casa quinta donde venía a tocar Ubito Flores con sus amigos en sus inicios, los aventureros, después el grupo Fénix. Acá es donde fue velado y acá en la canchita que se construyó en este lugar se inauguró el mural en homenaje con amigos, amigas, familiares, los hijos, las personas que lo quisieron. Le conocimos a los músicos que trabajaron con él en el último tiempo. Hoy son el súper de Ubito Flores. Allá están, se están por ir de gira a todos los bailes de Buenos Aires y el Gran Conurbano. Ustedes estuvieron conmigo en este nuevo capítulo, así que te pido que dale, te suscribas a mi canal, así juntas y juntos seguimos caminando detrás de los pasos de la movida tropical y la guaracha santiagueña.